El curso que hice se trató de comunicación digital, es acerca sobre las redes sociales, qué peligros hay y qué precauciones debemos tener al momento de ingresar nuestros datos personales. El módulo que tomé, el curso que tomé fue el módulo de bienestar, el equilibrio entre el bienestar, la salud y la vida digital. Básicamente lo que se trataba el curso, las diferentes temáticas y las diferentes utilidades que se le va a dar a la parte técnica y con las diferentes enfermedades, por decirlo así, trastornos que se genera de la dependencia de la tecnología. Me interé por medio de la universidad militar, soy militar, tengo una discapacidad. Escuché un comentario de unos amigos y me interesó muchísimo. Me enfoqué mucho por el curso de comunicación digital y es algo excelente de verdad. Más que para que le sirva a uno en la hoja de vida, le sirve a uno como persona para desarrollar más en cuanto a las comunicaciones digitales que hay hoy en día con el avance de la información y eso y la digitación hoy en día. Me llamó mucho la atención de que fuese virtual, de que no tengo que salir de mi casa, puedo manejar el tiempo, entonces pues porque hago otras labores alternas al estudio, entonces pues la verdad me facilitó mucho el tema del horario. Se aprende muchísimo y es algo muy práctico y fáciles porque es virtual. Es como que se acerquen y que ingresen a la página y es algo muy bueno de verdad.